Esto es para aprender a valorar las cosas, la familia, el amor a cada uno de nosotros Porque si no hay nada de esto, no pongas en mí, no hay que cuidar el mundo, valorarnos cada uno, ¿ok? ¿Cómo dice todo? Yo quisiera que el mundo se entere Yo soy el que más te quiere Yo solo quiero entender Quédate feliz Como yo, y si te doy mi amor y felicidad Por eso es contigo que quiero estar Porque me hace sentir muy bien Sentir muy bien Si tú me valoras como es Me valoro como es Aunque pase lo que pase Ajá, ¿cómo dice? Que te proteja donde estés Si tú me valoras como es Yo te valoro como es Aunque pase lo que pase Le pido a Dios que te proteja donde estés Amor, tú eres mi amor Yo no quiero verte sufrir El que te desea amar En su conciencia te va a quedar A ti no mereces que te traje mal Porque tú eres muy especial Porque tú eres muy especial Y si tú me valoras como es Y si tú me valoras como es Yo no te valoro como es Aunque pase lo que pase Le pido a Dios que te proteja donde estés Ey, 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 díselo, díselo, díselo Ey, 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 díselo, díselo Ey, ey, si tú me valoras Yo te valoro Bueno, así es No hace lo que pase Aquí y siempre A Fernández, tú sabes Así es Que viva el amor, que viva el amor Y te espero en la plaza o le haré En la plaza o le haré Pues algo nos marcaré Con mi amor y con pasión Ay, no sabes que florecer En mi corazón No es como ya no sé qué Pues algo nos marcaré Soy el ser que más te quiere Y no te dejará Y te engañará Aquí hemos terminado Baby, ¿no? A Fernández F3P, you know El triunvirato.com.be F3P, yo no tengo esa parte arriba Trá, 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 trá Si tú me valoras como ves Yo te valoro como ves Aunque pase lo que pase Bueno, mi gente Yo creo